Los trabajadores de la salud que desgastan su tiempo al servicio de la comunidad en diferentes horas han sido víctimas de hurto a la salida de sus viviendas o en sus sectores luego de la jornada laboral. Ante esto, el hospital regional pide a las autoridades acompañamiento a los funcionarios. Repudiamos los hechos y le hacemos un llamado a la Administración Municipal, a la Policía Nacional para que estén más atentos de pronto con todo lo que tiene que ver con la seguridad de los héroes del hospital Merogitero Cañizares. La semana pasada un jefe del área de urgencias fue atracado a las afueras de su casa y en el día de ayer y hoy también dos funcionarios del hospital estuvieron en estas circunstancias. Ellos manifiestan que fue a través de cuchillos que los atracan, les quitan las pertenencias y pues ellos tienen que dirigirse ya hacia su casa o venir a trabajar con total normalidad. El centro médico ha dispuesto unos transportes especiales para los funcionarios pero han sido víctimas del hurto de sus pertenencias. Gracias en las entradas de sus viviendas.